Ya celebraremos también esta Semana Santa, donde se expresa la mayor solidaridad de Dios, que crea este mundo tan lindo, tan perfecto, pero Dios no se quiere quedar en el cielo, sino que se baja a la tierra y desde allí se solidariza con la humanidad, para que ya no se maten entre sí, para que ya no se destruyan entre sí. Manda a su Hijo Jesús, ¿para qué? Para que aprendan a vivir solidarios, aprendan a amarse, a ayudarse, a quererse y construir esa humanidad, donde todos crecemos dignamente y con respeto, la solidaridad, participar y vivir, pero no como un recuerdo más, sino un retomar de ese Jesús que vino al mundo a dar la vida por nosotros. Pero no que sólo de hoy se fue, sino que ese Jesús que viene, se queda en cada ser humano, en su solidaridad, en sus manos abiertas, en su corazón honrado, en sus mentes lúcidas, en su actitud permanente de solidaridad. También desde el servidor público, no es el servidor público tan hablado, tan a veces insultado, tratado mal, pero creo que no todos somos así, no todos son malos. Hay que mejorar, indudablemente, ¿quién no tiene que mejorar? Desde el niño, tiene que mejorar desde el profesional, todos tenemos que mejorar, en muchas condiciones técnicas, éticas, de valores, todos tenemos que mejorar. Pero el servidor público, hoy por hoy en el mundo, es también del quien depende el desarrollo de nuestros pueblos, ciudades, países enteros. El servidor público es aquel que aporta desde la institución al desarrollo de su pueblo y está llamado a ser lo mejor. Estos días de las elecciones, donde nos han permitido, una vez más, continuar sirviendo con el cariño, con el amor, con el respeto, indudablemente, hay que mejorar, hay que trabajar cada día por mejorar y hay que hacer los correctivos. También quiero agradecer a todos con quienes se ha trabajado para ello el compromiso mayor, grande y grave para hacer mejor de nuestra tierra, de nuestros campos. También ha habido una consulta popular, el 86% de Girón ha dicho no a la minería. Y eso vamos a hacer que se respete. Y eso vamos a hacer que entre todos, niños, jóvenes, adultos, mayores, que se respete esta decisión de Girón, para que estemos libres de toda contaminación, libre, para vivir digno y sanamente en nuestros campos, en nuestras tierras, en nuestros sistemas de agua. Eso es lo que nos ha preguntado el Consejo Nacional Electoral. Y Girón ha dicho, no queremos ello, queremos vida, queremos salud, queremos agua, queremos vivir en paz aquí. Así es que, por todo ello, nuestro compromiso de hacer que se respete todo ello, y que nuestra juventud y nuestros pueblos vivamos en esa salud y en esa alegría.